Recuerde precisamente que en el noroeste de Arkansas también hay refugio durante el clima invernal. Esos incluyen el Seven Hills Homeless Shelter y el Salvation Army Shelter en South Fayetteville. Genesis Church en la 205 MLK Junior Boulevard y la St. James Church en la 764 West North Street también cuentan con un albergue y espacios disponibles. Por su lado, el Bentonville Salvation Army Emergency Shelter abre cuando la temperatura cae por debajo de los 32 grados. Un recurso que puede ayudarle a buscar un espacio cerca de usted es Arkansas 211. Todo lo que tiene que hacer es marcar el 211 en su teléfono móvil y un agente le ayudará. Comparta esta información si conoce a alguien que pudiera beneficiarse.